Con Leandro han tenido una relación de diálogo en forma permanente. Siempre que lo ha solicitado el gobernador lo ha atendido y cada vez que el gobernador lo ha llamado ha estado. Y creo que tienen en claro algo. Santa Rosa está colapsada. Lo ha dicho el mismo gobernador Berna, en decir no le echen la culpa a Leandro porque esto es la falta de obra de hace años. Ahora han gestionado a nivel nacional, estaría el apoyo para encarar esto. El gobierno provincial también ha aportado su parte, que van a empezar en el 2018 también a hacer el saneamiento en la ciudad. Y bueno, en la realidad creo que tienen buen diálogo, que vienen trabajando porque entienden que la situación ya no pasa por los partidos políticos, sino los que quedan en el medio no es por ser radical o ser peronista, son todos los vecinos quienes lo sufrimos a diario. ¿Qué opinión le merece el gobierno nacional, al menos en este año de gestión que ha dejado atrás, el 2016? Bueno, la realidad es que es un año de cambios, un año donde es muy duro porque se han tenido que acomodar las cuentas, se han tenido que tomar medidas que lamentablemente no son buenas para la sociedad o las sufrimos todos en el bolsillo por una cuestión lógica. El país era un desbarajuste, las cuentas estaban al rojo, un Estado con una superestructura que se hacía con un déficit fiscal gigantesco y las cuentas hay que ordenarlas. Fue el primer año, este año ya tienen que empezarse a ver otros resultados, porque la gente tampoco puede esperar toda la vida ver logros y ver mejoras. El radicalismo desde la famosa convención de Gualeguaychú integra Cambiemos, nosotros somos un partido nacional, estamos dentro de Cambiemos y bueno, mientras que la convención pronuncie que vamos a estar acompañando al gobierno nacional, ahí estaremos, estaremos diciendo las cosas buenas, acompañando en todo lo bueno y poniendo un límite con nuestros legisladores en las cosas que sean malas o en las que no compartamos.